En el banco blanco del Real Madrid, Roberto Tomás, últimas instrucciones, fotografías de rigor, ánimo en las gradas para vivir una auténtica final de nivel. Pues efectivamente, ya habéis visto ya las alineaciones del FC Barcelona y tenéis la alineación también del Real Madrid, el cuadro de Roberto Tomás. Veíais antes a Pérez Pérez, el árbitro principal del partido, el himno del Madrid suena también ahora mismo el himno del FC Barcelona. Buena entrada ahora mismo en el estadio de la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica en Villarreal con esos 24-25 grados que comenta nuestra compañera Mónica Benavent. Llevemos la piña y la renga final de los jugadores del Real Madrid. Antes antes de que comience este partido, este campeón el FC Barcelona. Ha hecho ganado las dos últimas ediciones. El Real Madrid ya ha llegado sufriendo, pero llegando y remontando en sus últimos tres partidos. Forzando la prórroga con un golazo desde la divisoria ante el Atlético de Madrid y después ante el Léganes y también ante el Real Budeportivo Español en semis. Bueno, arranca la final. Suerte para el Barça, suerte para el Real Madrid. Primer ataque del equipo blanco. Intenta llevarse ese varón Carlos Díez. Y la acción en falta de Landry. Bueno, tiene un golazo ante el Sevilla en las semifinales. Recuerda que en esta final dos partes de 20 minutos. Sí, sí, en caso de empate, cinco minutos de prórroga de extra time. Ahora después, tanda de penaltis al mejor de tres. Intenta salir al contragolpe el cuadro culé. Ahí la conducción de Giversi Ordana para la Miña Mal, uno de los hombres más valiosos de la cantera y de los alevines del fútbol club Barcelona. Y la vuelta a empezar del equipo azulgrana en el primer minuto de la final. Barça 0-0, Real Madrid 0. Dani Ávila entregando el cuero al remate desde el interior del área de la Miña Mal, que ha acabado saliendo fuera por muy poco a la izquierda de la portería del Real Madrid, Mónica. Será saque de esquina que va el propio La Miña Mal a sacar el máximo goleador del torneo empatado a tantos con Ibra, el jugador del Sevilla. Vamos a ver ese saque de esquina. Mía, dijo Álvaro González, que atrapa con seguridad el balón. Una llegada por parte del Real Madrid y esa oportunidad para el fútbol club Barcelona con ese saque de esquina. Acaba de arrancar la final en la Liga Promises, una ciudad deportiva para esa dinámica en Villarreal. Landry con el balón intentaba llegar a él, pero el que ha llegado finalmente es Carlos Díez, línea de fondo. Y ahora el córner es para el Real Madrid. Landry que sale renqueante de la acción, pero que va a poder seguir sobre el terreno. Dos minutos cumplidos ya de la final, 0-0. Vamos a ver qué acontece. Bueno, el banderín molesta, pero hay que dejarlo en el sitio. Ese gesto improvisado del jugador del Real Madrid con ese balón hacia la zona de conflicto. Sacó el balón Jordi Saucedo, el portero del fútbol club Barcelona. Se le lleva a Xivert Jordana. Contemporizando. Utilizando la cabeza ahí para pensar y para entregar el balón hacia la izquierda cuando tenía comprometido ese flanco, ese costado del terreno del juego. Xivert Jordana de nuevo con el balón, 0-0. Y está presionando Diego Gavado. Otra vez Xivert Jordana. Amin Yamal, el disparo. Qué poco necesita Amin Yamal para armar su pierna zurda. Uno de los mejores jugadores del torneo. Ahí tenemos a Marra Serra, el técnico del fútbol club Barcelona. Viviendo con mucha intensidad, igual que Roberto Tomás. El hombre que les ha dicho por activa y por pasiva a sus chicos. Que hay que creer hasta el final, en los tres últimos partidos con remontadas, para plantarse en la final. Estamos de nuevo en vivo. Controla Landry, le sale la presión Hugo. Ha marcado el golazo de este torneo desde un poquito más adelante de donde estaba Xivert Jordana. En parcela rival y que forzó la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid. Jordana de nuevo con el cuero. Lo busca por dentro. Se ha asociado con Dani Ávila. Landry prácticamente en el pico del área. De nuevo para Dani Ávila. Está defendiendo bien el Real Madrid. Tanto que ha forzado Pablo de Almeida. Ese, no, finalmente, sí, sí, efectivamente. Ya lo digo bien, ese saque de esquina para el Barça. Le pedía a Roberto Tomás que los suyos estuviera cerca, tan cerca. Que al final han conseguido la presión en esa última esquina del campo. Donde va a sacar el córner el Barça. Ahí va el lanzamiento. El remate con la cabeza ha sido de Landry. No le pudo dar buena dirección al balón. Y sale desviado por encima de la portería defendida por Álvaro González. Tienes a... El castellano es el capitán del fútbol. El remate. Buena defensa de Hugo. El hombre que intenta recibir ahí de espaldas a portería. Saque de banda favorable al equipo blanco. Vamos a venir del minuto 5 de la primera mitad con empate a cero. Partido entretenido. Hemos llegado ya a la final de este prestigioso torneo. Es la Liga. La Liga Promises. Vuelve ahora el Real Madrid en la final. Carlos Diez. Diego Aguado. Presión de Givers Jordana. Se sale con la suya el número 2 del Barça. Enviando ese balón largo para la velocidad de la Miña Mal. La ventaja para Jaime Pascual. Que retrocede ese balón con el pase de seguridad para Álvaro González. Busca el pase en largo. Y viene aparecido a Carlos Diez. Pero finalmente controla Pau en la zona de cobertura del equipo azulgrana. Jordi Saucedo, el portero. Le da una presión y el desgaste físico de Hugo. Presidiendo el balón Landry. Le mete y anticipa perfectamente para meterle el cuerpo. Riff y Rafé entre ambos. Vengan ustedes para acá. Es lo que dice Pérez Pérez. Y ahí. Perfecto. Será la mano. Sí. Un gesto que hemos visto mucho en estos partidos. Ha hecho que los dos jugadores con mayor envergadura de ambos equipos. De Barça y Real Madrid. Se acerquen. Se den la mano. Y es uno de los valores que tienen los árbitros también. Para inculcarles poco a poco en los gestos a estos jugadores en fase de formación. Como debe ser. El árbitro, aparte de impartir justicia. Tiene que ser didáctico en este tipo de partidos. Lógicamente. Jordana para. Llama al balón al interior del área. Le dio con el alma. En bolsando el cuero. Dani Ávila. Pero demasiado cruzado. Y va bien de potencia. No tan bien de colocación. Otra advertencia del fútbol. Club Barcelona se mantiene el 0-0 a los 6 minutos. En la primera parte de la gran final. Ahí vemos cuando al primer toque. Me veía como Xavi Castellanos, el centrocampista del Barça, el pequeño desde el centro del campo, se llevaba las manos a la cabeza mirando la jugada de sus compañeros y pensando cómo no había entrado ese balón. Y ahí vemos a Landry, el hombre que interrumpe la acción ahora de Pablo de Almeida con ese toque sutil anteriormente con el empeine para meterle ese balón a su compañero Dani Ávila. Ahí cayó el jugador del Real Madrid. Son dos auténticas perlas. Efectivamente al mundo del fútbol. Queda todavía mucho recorrido. Ahora el recorrido de Dani Ávila. Acaba en falta favorable al cuadro catalán. Falta de Hugo. Imagen Marc Serra. Y ahí tenemos la acción repetida a la segunda. Pérez Pérez que señaló la falta. Ojito a Landry. Ocho minutos de la final. Ocho minutos de la primera parte. Barça 0-0. Real Madrid 0. Se coloca la barrera del equipo blanco. La recoloca Álvaro González. Bajo palos. Toma carrerilla. Landry golpeó por debajo de la barrera. Acaba atrapando segurísimo. Ahí le veis. Con esa estampa Álvaro González. La picardía de Landry. Justo ahí. Bueno, por debajo. Y además se abrió bastante la barrera. Y ahí como... Pulgar hacia arriba de Marc Serra. El técnico del Barça. Mirando a Landry. A su jugador que viene de marcar un doblete en el partido anterior. Así que le agradecía esa jugada. Ese reconocimiento al chip de Landry. Juega ahora Xavi Castellanos. De momento el Real Madrid que no ha disparado. Pero un equipo que va de menos a más. Y lo ha hecho a lo largo de este torneo. Buena recuperación ahora de Xavi Castellanos. Cinco disparos ya del FC Barcelona. Ninguno del Real Madrid. Pero se mantiene la igualdad. Barça cero. Real Madrid cero nueve. Acabamos de estrenar el minuto nueve de la final. La presión de Xavi Castellanos. Surge efecto. Oportunidad para el Barça. Cae dentro del área. El jugador del Real Madrid que pide mano. El jugador del FC Barcelona que pide penalti. Al final ni una cosa ni la otra. También desde el banquillo del Barça pedían algo más. Pero han cesado las protestas aquí. Solo hay ganas de jugar al fútbol. Jordi, esta es la prueba. Ni los jugadores se han parado a decirle algo al colegiado. Ni a mirar a su entrenador. Más bien en los banquillos. Ellos querían que el balón siguiera rodando. Ahí vemos efectivamente a Xivert Jordana. Ahora para el saque. Vamos a ver la acción repetida. Ahí vemos lo que protestaba el jugador del Real Madrid. Después la entrada del jugador del Real Madrid. Sobre el jugador del FC Barcelona. Dejó seguir Pérez Pérez. Estamos de nuevo en vivo. Xavi Castellanos para Landry. Cuando desde el costado izquierdo. La cambia toda. La derecha para la llegada de Xivert Jordana. Haciendo de las suyas ya mal. Acaba perdiendo el balón. Qué bien. Ahí se acaba llevando Paul Edalmeida al jugador del Real Madrid. La entrada para tocar balón de Dani Ávila. La recuperación ahora de Hugo. Se lanza el Real Madrid para buscar el golpeo. Desde la larga distancia. El balón que acaba saliendo fuera. Se queja también Jordi Sancedo. A ver, doble cambio. En los equipos, el 11 y el 7. Melvin y Manuel Ordóñez entran por parte del Real Madrid. En el Barça. En el verde ya David Saez y Albert Navarro. Ahí es doble cambio por parte de Marcer y también por parte de Roberto Tomás. Inicia la acción el Barça desde atrás. Ahora Landry jugando por el costado derecho. Ahí lo tenéis. Entregando el cuero para Pau. En el eje de la zaga. En la zona de cobertura del cuadro azulgrana. La presión de Pablo Melero. A punto de surgir efecto efectivamente. Ha dejado seguir el colegiado. Atentos a Melvin. El jugador del Real Madrid se planta dentro del área. El tiro está por lado. La segunda oportunidad. Melvin dentro. Pero finalmente ha surgido Pau para sacar ese balón. Bien colocado Melero para recuperar el balón para el equipo blanco. Se equivoca. Lo intenta aprovechar Landry. Un recorte muy buena. La presión del jugador del Real Madrid. Pero se impone finalmente en Landry. Acaba perdiendo el cuero. Se quejaba Landry. Y ahí Marcer incluso le advierte a su propio jugador. Después de ese rifi-rafe con Carlos Díez. Otro gesto que hemos visto muy repetido. La calma que piden los técnicos. Porque hay ocasiones en que no pueden medir esa revolución. Que es los sentimientos ahora justo enfrente de él. Cuando veía que ese balón se le escapaba. Landry se medio cabreaba con un gesto en su rostro. Le decía calma Marcerra. No pudo controlar finalmente ese balón. Carlos Díguez. Vamos camino del minuto 12 de la final. 0-0. Intensa la final. Comenzó dominando el fútbol que Barcelona. Pero ha despertado ya el Real Madrid. Saque de banda para el cuadro azulgrana. También ya mal. Entregando para Landry. Este compao. Interior del área. Hacia la izquierda. La presión de Melvin. Ahí le vemos. Incansable también la de Manuel Ordóñez. Se trata ahí el carrerón de Melvin para intentar recuperar el balón. Que le llega finalmente a Landry. A la derecha del círculo central. La cambia toda la izquierda. Ahí saltó pero no pudo llegar Mar Bernal a tocar el balón con la cabeza. En imagen el número 6. Mar Bernal. Y ahí tenéis a Landry. En el momento está jugando estos 12 minutos y medio ya de la final. La Liga. Promisys. Entrado Marcos Viega en el Real Madrid. Abandonado del terreno de juego. Carlos Diez. Se prepara al dorsal número 9. Siempre suele ser el relevo elegido por Marc Serra para salir. No de inicio sino revolucionar al equipo. Es el dorsal 9 del Barça. Y ahora es Shane Kluivert. En el hijo de Patrick Kluivert. El tesor abierto del FC Barcelona. Y que le dio compase de Frank Rijkaer. En una final de la Champions. Cuando Louis van Haal era el técnico del cuadro holandés. Esa final juega Landry. Entregando el cuero para David Saez. Contemporizando el FC Barcelona. Hasta que le atiza al balón Mar Bernal. Taponado perfectamente por la defensa del Real Madrid. En este caso por Pablo Melero. El capitán del equipo blanco. Se acaba de realizar el cambio en el Barça. Se retira la Minyamal. El goleador de esta liga. Promises el goleador del equipo azulgrana. Entra como decíamos Shane Kluivert. Además de futbolista. Además de hijo de Patrick Kluivert. Es un auténtico apasionado a la cocina. A su canal de YouTube. A su página de Instagram. Un auténtico influencer entre los más pequeños. Y que nos decía Marc Serra. Tiene muy claro también. Dónde debe estar. En qué momento. Porque muchos le pedían fotos. Muchos le pedían inmortalizar el momento. Algunos de sus compañeros y de rivales. Y él incluso le pedía permiso al técnico. Para poder hacerse alguna foto. Así que la educación. Esos valores que a pesar de la fama entre Shane Kluivert. También están sobre él. Con los pies en el suelo. El hijo del ex jugador del fútbol. Y nos parece muy bien. 14 minutos y medio. 0-0. Lo intenta de nuevo el cuadro catalán. Landry recibe para darle amplitud a esa acción. No tiene prisa el Barça. Tocando ahí en la zona ancha del terreno de juego. Acaba recibiendo David Saez. Con Landry. Muy bien colocado el Real Madrid. Obligando al Barça a jugar en horizontal. Aunque ahora sí que ha encontrado el hueco para el tiro. Que acaba saliendo fuera de Albert Navarro. El número 5 del Barça. Ahí le tenéis en imagen. Dice que no está muy conforme. Marc Serra con la resolución de la acción. Ahí tenéis la RP. Ponla. Ponla. Le pedía. Le decía al jugador del Barça. Parecía mejor opción un centro. Aunque... Ahí Albert Navarro buscó portería. Como habéis podido comprobar. Sin encontrarla. Va a salir. Ángel González. Un portero. Actuaciones destacadas. En las tandas de penaltis a las que ha tenido que hacer frente el equipo blanco. Controla Manuel Ordóñez. Todavía no ha disparado entre los tres palos el equipo blanco. Dos veces lo ha hecho el FC Barcelona. Casi 16 de la final. De momento sin goles. Bueno, el disparo potentísimo de Manuel Ordóñez. Jugador del Barça que ha desviado la trayectoria del balón. Saque de esquina. Tiene un potente disparo a Manuel Ordóñez. Le dio el gol de la victoria de ayer ante el Leganés. Una jornada de ayer. Justo en esa portería. Un centro y un cabezazo. Bueno, se desespera Jordi Saucedo. Hablando o gritando en este caso. Con su defensa. Con su defensa y también habla con Mar, con el técnico. Vemos el golpeo al segundo palo. Dominó el espacio aéreo para saltar y tocar el balón con la cabeza del Landry. Ahí el centro de Melero. Centro chuta a las manos de Jordi Saucedo. Segurísimo. Acaba atrapando el balón. Al final de la primera parte. El Landry al límite. Pero el balón no salió. Estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo. 0-0. Albert Navarro con el cuero. Decide contemporizar, entregar la iniciativa a Mar Bernal. Como recibe perfilándose David Saez para entregar sobre el Landry. Con el trabajo defensivo del Real Madrid. Tanto de Marcos como del capitán Pablo Melero. Sucumbe el Barça. Atrapa Álvaro González. Se la lleva Pablo de Almeida. Entregando ese balón largo para Marcos. Que viene colocado el cuerpo. Anticipando y ganando la posición, mejor dicho. Landry que juega ya para el Barça. Demasiado la balón. La camión toda imposible para Albert Navarro. Melvin en el saque de banda. Con Melero. No ha hecho acto de presencia Pablo Iago. El jugador del Real Madrid. Que ha metido un golazo en la anterior semifinal. Ya tenemos a Melvin. Pablo Iago que está calentando en la banda. No es de los habituales de inicio en el Real Madrid. Es verdad que siempre juega. Que siempre tiene minutos y acaba siendo determinante. Como en el partido anterior. Pero ahí lo tenemos. 76 a 24 la posición. Ese balón para Landry dentro del área. Landry que no encuentra el espacio suficiente. Tras la buena presión de Pablo de Almeida. Disparó pero desviado. De Almeida con el cuero. Recibe la presión de David Cháez. Melvin encuentra en la marca defensiva Albert Navarro. Sigue jugando el Real Madrid. Con la acción de Marcos. Bien a la primera. No tanto a la segunda. Porque acabó despejando finalmente. El jugador del fútbol que es Barcelona. Pau. Es el balón para el Barça. Y tenemos a Klaifer. Acaba de saltar al terreno de juego. Especie de Jaime Pascual. En vivo de nuevo y en directo. Vamos a entrar en el último minuto prácticamente de esta primera parte. Con otra posición larga del vigente campeón del torneo de la Liga. La Liga promises. David Cháez. Landry. Busca una última oportunidad del fútbol que es Barcelona. Barcelona. Observa ahí a Klaifer como está pidiendo siempre el balón de espaldas a portería. Bajando el brazo izquierdo. Siempre es un gesto que lo lleva a lo largo de todos los partidos de torneo. Siempre. Es inevitable abrir un brazo o incluso los dos. Y luego cuando cruza el brazo. Cuando ve que no le ha entrado ese balón. Vemos que tiene mucha, mucha hambre de gol. Kluivert. La acción repetida. La posición del árbitro asistente. Había levantado la bandera por fuera de juego. Saca el balón Jaime Pascual. Ventaja para Pau. Se le acaba el tiempo al Barça. Se le acaba el tiempo al Real Madrid. 0 a 0. Buena la presión de Marcos para impedir el balón al límite del reglamento. Ha tocado finalmente Mar Bernal. Balón hacia la derecha para Pau de nuevo. Pau que avanza los metros para meter ese centro. Melvin. El balón suelto. Melvin a la segunda acaba sacando el balón. Se acabó la primera parte con ese susto en la portería. Madrid en imagen. Pérez Pérez. El árbitro para el partido. 0 a 0. Va a arrancar la segunda parte. Buen ambiente. Mónica Benamén en las gradas de la ciudad deportiva. Papamesa Cerámica en Vía Real. El mejor de todo el torneo de la Liga Promises. Cuando más afluencia estamos viendo en estas gradas mensajes de los banquillos. Un show muy fuerte cantado por el técnico Mark Serra hacia sus jugadores azulgranas antes de arrancar la segunda parte. Y mensaje de Roberto Tomás hacia sus futbolistas en el banquillo. Con esfuerzo y confianza. Todo sale porque saben que se han llevado en los últimos instantes los duelos en estos últimos dos partidos que han disputado. Así que todo por jugarse en estos siguientes 20 minutos. Recordad que si al final de los próximos 20 minutos persistiera el empate. Iríamos a la tanda de penaltis. Al mejor. Perdón. A 5 minutos de añadido de prórroga. Y después la tanda de penaltis. Al mejor de 3 lanzamientos. Landria recobrado en el pique del área. Entregando ese balón para el posible disparo. Disparo. Encuentra el espacio. Y también a Álvaro González. El tiro del jugador del FC Barcelona, Mar Bernal. El objetivo de este torneo es seguir formando. Seguir disfrutando. Deportividad fair play. Entre los mejores equipos de la liga. En su versión Alevín. Juega el Real Madrid. Tenéis a nombre, o chico, al niño que os hablaba, Pablo Iago. Que viene de meter un golazo. Con una zurda espectacular en el equipo blanco. La presión es de la ninja Mal. Otra de las estrellas de este torneo en la disciplina del FC Barcelona. Oiga, Melvin. Cómo utiliza el cuerpo ahí. Wow, qué bonito ahí la roulette. Pero también la recuperación y el agarrón. Melvin es un hombre que utiliza mucho ese recurso, la roulette. Después hubo agarrón sobre Mar Bernal. Que estaba muy atento siguiendo la acción. Ahí, pam, danzando literalmente con el balón. Y después el agarrón sobre Mar Bernal. Brutal lo que han hecho el uno y el otro. Bernal con el cuero. Cuánto hemos visto, eh. Tampoco. En un segundo pueden pasar tantas cosas en estos partidos. Y los detalles que nos dejan estos pequeños dueños del balón. Son unos auténticos cracks. Bueno. En ese balón rebotado. En el duelo de dieces, eh. Estar atentos a Xavi Castellanos. Ahí lo tenéis. Y también a Pablo Iago. Por parte de Parsa y Madrid respectivamente. A punto de intentar recuperar y de lograrlo. Damín Yamal. Este niño nació en Mataró. Y acaba cometiendo falta. Sobre Carlos Díez. Nervios Mónica en los banquillos. Imagino que se está viviendo también esta final con muchísima intensidad. Sí, esta falta se ha vivido precisamente delante del banquillo que dirige Roberto Tomás. Venga, va, le decía al jugador. Y también girándose. Porque aprovechan en muchos momentos. No solo para dar lecciones, instrucciones a los que están sobre el verde. Sino también explicarle las jugadas que están viendo en el césped. A los que lo viven desde el banquillo. Para que sea un aprendizaje constante. Ahora le pedía disculpas a Hugo Humanes. A Melvin. Que no lo había visto al girarse. Y yo contrapié a Hugo. El hombre que metió un gol a Najim. Desde donde está jugando prácticamente el FC Barcelona. Ahora para forzar la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid. Estamos hablando de la jornada de ayer. Oiga, Xavi Castellano es el capitán del FC Barcelona. Magol disparo. Mar Bernal. Se cuela hasta el área de fondo. Para meter ese centro. Que intentaba rematar Damín Yamal. El balón que acaba saliendo a saque de esquina. Vuelve a controlar la situación ahora el FC Barcelona en juego vertical. Ahí tenemos la repetición. Cómo se va de Melvin. Mar Bernal y cómo mete el balón atrás. Con qué criterio. Con qué precisión. Vuelve a Álvaro González. Un chico con mucha personalidad. Atrapando el balón en el tercer saque de esquina del FC Barcelona. Intenta salir en la rampa de despegue para el contragolpe del Real Madrid. Vamos a ver. Ahí ventaja. La tiene el Madrid. Gol, 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 gol. Gol de Paulo Iago para el 0-1. Se durmió en el repliegue del FC Barcelona. Apretó en velocidad siendo vertical, ambicioso y con el colmillo preparado. Paulo Iago para con su zurdita colocar a la derecha del portero. Este Barça 0 Real Madrid 1. Vuelve a marcar Paulo Iago con el interior del pie izquierdo de primera. Pillando a contrapié el portero del Barça. Barça 0 Madrid 1 Es el segundo tanto del 10 del Real Madrid Se estrenó y de qué manera En el duelo de semifinales Acaba de anotar este segundo tanto Que le ha dejado en bandeja a su compañero Y se ha arrodillado frente a los aficionados del Real Madrid Y detrás precisamente de esa portería Familiares y amigos con quien celebraba este tanto También lo hacía el banquillo dirigido por Roberto Tomás Curioso pero cierto Es el primer disparo, el primer shoot Entre los tres palos del equipo blanco Y ha sido gol Intenta reaccionar Landry Pone la directa, sigue Landry Bueno, 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 esa entrada por detrás De Hugo Desentendiéndose Del balón Y es expulsado Por esa acción Dos minutos, ya sabéis así son las expulsiones En estos partidos Se marcha, de hecho cada mano Al técnico va a Supongo también ahora un poco a reflexionar Es lo que decían sus compañeros desde el banquillo Que para eso sirven estos dos minutos de descanso La expulsión del jugador del Madrid El dorsal número nueve Bueno, pues juega con uno menos el equipo blanco Total con seis Acción a balón parado La adivina Melvin El Barça obligado a reaccionar si quiere discutir la victoria al Real Madrid Aparece Mar Bernal para meter ese balón Controla la Minyamal Sigue la Minyamal, línea de fondo, balón atrás No ha podido rematar en buenas condiciones Dani Ávila Pero ahí tenemos ya Mónica La primera reacción del cuadro culé Pues efectivamente También van a haber cambios Van a haber movimientos muy pronto Se lamentaba el propio Pau Cubar Sí que está justo enfrente de mí Porque va a ser el jugador que entre cuando lo decida el técnico Y se lamentan porque era la que buscaban para tener ese empate en el marcador Se ha adelantado el Real Madrid Balón para Melvin La presión es de Mar Bernal De momento no surge efecto Pierde el equilibrio Melvin Ahora sí que surgió efecto Saque de banda para el equipo azulgrana En imagen Roberto Tomás El técnico Del Real Madrid Landry Hacia la derecha De nuevo recibe el número 11 del FC Barcelona El golpeo que acaba saliendo desviado Por parte de Dani Ávila En el Barça Como decíamos Pau Cubarsi Y un poco dolido todavía Dolorido por el resultado Se retiraba Dani Ávila El técnico Omar Serra Debía de animarlo Porque estaba un tanto cabizbajo El jugador del FC Barcelona Entra también por cierto Aprovechando el cambio En el Real Madrid Entra Manuel Ordóñez Con quien hablaba mucho Roberto Tomás En el tiempo de descanso Y le daba una consigna clara Buscar el gol para su equipo Lo intenta de nuevo el equipo azulgrana Con Landry La minya mal Lo busca por dentro Una posible falta Aplica la ley de la ventaja El colegiado Aparece Manuel Ordóñez Al contragolpe del Real Madrid Pero va a salir el portero Se le escurre el balón entre las piernas Pero evita el out El jugador del FC Barcelona Un apago Muy intenso ahora mismo El partido con el Barça A contrapie con el resultado Y el Real Madrid intentando Contragolpear para Liquidar y poner tierra de por medio En esta final de la Liga La promiscis Pascual atrás para Álvaro González Barça 0 Madrid 1 El gol de Paulo Iago A los 24 minutos de la final Landry Pesadita de Landry A la derecha Para Givers Urdana Atrás para Xavi Castellanos El capitán del Barça Sigue Xavi Castellanos El vuelo sin motor De Álvaro González Para palmear Y enviar ese balón A saque de esquina Qué bien lo ha hecho Xavi Castellanos Y qué bien lo ha hecho Álvaro González Ahí el recorte Gana la distancia El disparo Y la intervención del portero El Real Madrid es córner Que ovación Se han llevado todos de la grada La minya mal Saca el puño Álvaro González En bolsa del cuero El defensa del Real Madrid Toca Givers Urdana Contragolpe de nuevo El duelo de once Entre Landry Y Manuel Ordóñez Acaba en la falta Del jugador azulgrana Que dice No, me está agarrando a mí Pero el colegiado Piensa todo lo contrario Ahí vemos la acción Bueno, de hecho Se estaban agarrando ambos Y al final Pérez Pérez Decreta la falta A favor del equipo blanco Que sigue dominando En el marcador Por cero con esa uno Con algún problemilla Pero acaba atrapando Jordi Salcedo Muy probablemente en ese duelo Se han medido los dos jugadores Con más físico De cada equipo El once de cada uno De los dos Manuel Ordóñez Y Landry Efectivamente Ha tenido un crecimiento Vamos a decir diferente Respecto Al resto de jugadores Robo de balón Por parte de Diego Aguado Diez minutos Le quedan a la final Más movimiento En los banquillos Triple cambio En el Barça Entra Albert Navarro Entra Shane Kluiver De nuevo Con el 9 a sus espaldas Y lo hace también David Saeb Kluiver que Ha fallado ahí En el control Pero aparece Albert Navarro Para meter el centro Y ahí vemos ya Kluiver liderando Las operaciones Tú por aquí Tú por allá Pásame a mí Es increíble Es increíble Porque además El físico Ya lo habéis podido ver Es tan similar Tan similar El rostro al de su padre Que es como ver A un Patrick Kluiver De pequeñito Como un déjà vu ¿No? Explicar tantas cosas A sus compañeros Me puedo imaginar Lo que puede llegar a hacer Cuando sea un adolescente En un terreno de juego Si es que sigue jugando Al fútbol En la saga Kluiver Juega otra vez El cuadro azulgrana Rifando un poquito Ahí el balón Albert Navarro Pero colocándolo En los pies de Pau Landry ahora Por ese costado Acelera Landry Todavía Landry Amaga el centro Melvin acaba despejando El balón Segurísimo El número 7 El Real Madrid Otra vez el Madrid Contragolpeando Aquí viene Cope en espacio Para salir ahí Marcos ¡Qué recorte de Marcos! La falta clara El Madrid Haciéndole pupa Al Barça Contragolpe Así es Y es el propio jugador Del Barça El que le deja El balón preparado Creo que va a ser Manuel Ordóñez Veremos quién es El hombre encargado De lanzar esa falta No, lo que va a hacer Manuel Ordóñez Es ver cómo está Su compañero Ayudar a levantarse A Carlos Diez Que estaba en el suelo El encargado de lanzar Será Marcos Viega Que bien ahí Marcos Primero tirando Desmarque Ruptura Y después pasando Por encima del balón Para desequilibrar Falta tremendamente peligrosa Sobre la portería Del fútbol Que el Barcelona Ahí vemos a Marcos El hombre que ha provocado La falta Para el lanzamiento ¡Panarón! De Jordi Saucedo La caída De Jaime Pascual Dentro del área Llevaba de enero Ese tiro ¡Qué parada de Jordi Saucedo! Ahí tenemos al Alucinante La envergadura De Jordi Saucedo Pero es que esto Nada tiene que ver Solo con eso Sino con la estirada Y lo bien colocado Que estaba el meta Del fútbol El fútbol Barcelona Que se ha llevado A la ovación De esta ciudad deportiva Para Mesa Duero de ochos Ahora con Marcos Y también por parte De David Saez Belvin en el pico del área Gana el espacio Para meter el centro Landry en bolso del cuero Con pierna izquierda Se va Directamente fuera Saque de banda Para el Madrid Ahí vemos el lanzamiento Y como mete Perfectamente las palmas De las manos El portero del Barça Esto de nuevo es en vivo Cinco oportunidades de gol Para el Barça Pero ningún gol Tres para el Real Madrid Y ese cero a uno Jordi Saucedo En imagen Melvin Controla a Landry Le presiona Manuel Ordóñez Acaba sacando el balón Desde la zona de cobertura Del cuadro catalán Pau En combinación con Albert Navarro De nuevo Pau La pisa del número tres Adelanta línea es el Barça Navarro Todavía Navarro Sigue Navarro Saca el catalejo Para meter ese balón Atentos a la acción de Yamal Que busca el espacio Landry en la frontal del área Se va a plantar dentro Apareció para cerrar y cortar Melvin Saque de esquina Para el Barça Lo ha hecho el Barça Moviendo el balón Pero que vence Defiende el Real Madrid Saque de esquina Para el cuadro culé Ahí se queja Landry Hubo contacto Pero también En resbalón con el pie derecho Landry Le está diciendo Marc Serra Cabeza por favor Su técnico Al Landry Aprovecha también Roberto Tomás Para tocarle las manos A Melvin Que va a descansar un poco En el banquillo Ánimos por parte de ese Cuerpo técnico Blanco Empiezan esos minutos De más tensión Del encuentro David Sae Recuperando Entrega Albert Navarro Para Landry La veía dentro Pero acaba saliendo fuera Trallazo El golpeo La catapulta En pierna derecha De Landry Ahí vemos el tiro Madre mía Que potencia El trallazo Y el balón Que ha salido Cerquita del palo En vivo de nuevo Sigue con el caudal Ofensivo El fútbol Que el Barcelona Pero muy entero Defensivamente El Real Madrid Incluso con Manuel Ordónez Su punta Defendiendo Vemos a Kluiver Presionando Y acaba atrapando El balón Álvaro González Veamos como acaba Sacando el portero El Real Madrid Se balón Con el pase Con la mano derecha Contró A Manuel Ordóñez Ahí con Azurda Va a meter Ese centro Tamponó el jugador Del FC Barcelona Por tanto Balón para Madrid En el saque de banda Diez minutos Nos quedan de final En la Liga En la Liga Queda todavía Bastante partido Cinco minutos De prórrogas Si hubiera empate Y después penaltis Si persistiera Pero de momento No hay problema Porque está ganando El Real Madrid Ahora juega El FC Barcelona Al ver Navarro Se toman un respiro Parece Ambas escuadras La niña mal Sobre David Saez Landry con el cuero Landry el tiro Se sale mordido No llegó a tocar nadie Saque de puerta De nuevo para Álvaro González Al Barça Le comienzan a traer Un poquito las prisas Y es normal Porque estamos en el 36 Pierde 0-1 Y del cambio Un jugador del Real Madrid Se ha tendido Tendido en el terreno De juego Estaba preparado El dorsal número 5 Para salir Pablo Melero Con el brazalete De capitán Pero ahí vemos Que debe recibir Las asistencias Decía el propio jugador Que no puede continuar Hacía ese gesto de dolor Y yo creo que En estos momentos Uno lo que quiere es jugar Y de verdad Dolor tendrá El futbolista Que pide retirarse Porque si no Ahí es cuando puede más La intención de jugar Una final Ahí vemos como entra Pablo Melero Dorsal número 5 Y con Dolor y con gesto De negación en la cara Porque no quiere perderse Ni un minuto De partido Se retira Uno de los hombres De Roberto Tomás Ese dorsal número 6 Carlos Díez Recupera el balón Ya para el Barça Landry Con Albert Navarro De nuevo Landry Ahí te lo dejo Le dice a Pau La miña mal Navarro Acaba tocando el balón Le estalló en la cara A Hugo Se va al suelo Recibiendo un golpe David Saez Insiste el Barça La miña mal El tiro desviado Cambio va en el Barça Aplica la ley La ventaja El colegiado Con la intención De poner Esa Barcelona Marcos arriba Dos minutos Barça cero Real Madrid uno Humanes Humanes Grita el delegado Del Real Madrid No lo escucha El gran delantero Blanco Que se retira ya Para dejar su lugar En el verde A Diego Aguado Sigue la final Con este clásico En la Liga Promises Jamal no puede Generar peligro Acaba atrapando Álvaro González Vamos a entrar En el último minuto Minuto y medio Le queda la final Hacia adelante Dice Álvaro González En imagen Pérez Pérez Que parecía ahí que Hablando de El añadido Posiblemente Con esos dos minutos Parecía Juega Pau A puras soluciones El Barça Givers Urdana Para Landry De nuevo Para el número dos Del Barça Landry en el círculo central Distribuyendo Hacia la izquierda Para Albert Navarro Navarro en la línea En el fondo Para meter el centro El balón Que se estrella En el lateral Quizás en el palo O en la zona De red Saque de puerta Una operación repetida Muy al límite Del fútbol Que Barcelona Y el Real Madrid Que se va a proclamar Campeón De esta Liga Promises A no ser que el Barça Genere alguna oportunidad Más Si es que también Hay añadido Vamos a tener que esperar Pues creo que sí Lo confirmaremos Pero muy probablemente Jordi vaya a añadirse Dos minutos A este duelo Pues todavía le queda Tiempo al Real Madrid Para meter tierra De por medio O al Barça Para forzar El extra time La prórroba El Real Madrid Dos minutos de añadido Se confirma Dos Roberto Tomás Juega al Real Madrid Con Pablo de Almeida Se la acaba llevando Marcos Sigue Marcos Todavía Marcos El Barça Que intenta recuperar Ese balón El gesto de Pablo de Almeida Para Marcos Ese centro A tierra de nadie Minuto y medio A la carga Givers Jordana Se la lleva el cuadro catalán En la línea divisoria Landry que le echa un cable Encuentra el pasillo Pero también el pie derecho De Marcos Reconduce la acción Pau Hacia la derecha Para el control De Kluiver Saque de banda Para el fútbol De Barcelona Minuto 15 segundos Para que acabe El tiempo reglamentado El duelo entre Landry Ordonez Se la acaba llevando Pablo Melero El rebote de nuevo Para el capitán Del Real Madrid Aparece desde la derecha Con ese empujón Ahí en la línea Mal Cazado por parte De Pablo Melero Último minuto Emociona Raudales En la final De esta Liga Promises Givers Jordana Que bien ha ido Al suelo Dio Aguado Para interrumpir la acción Cada vez Más cerca El Real Madrid Ser la campeón Veremos si al Barça Le da tiempo Para forzar la prórroga Givers Jordana Toca atrás Nos quedan 30 segundos La minja mal atrás Va a aparecer Ordonez Se fue al suelo Pau Se queja El jugador Del Real Madrid Pau En el círculo central Momento Trascendental Landry Para buscar El golpeo Tamponado El balón Que acaba saliendo Por la banda Y el árbitro Que le dice Manuel Ordonez Que se seguía Quejando Que se levante Que no pasó Nada en la anterior acción Ya va A ayudar a sus compañeros Manuel Ordonez Landry con Givers Jordana La minja mal Se acabó Se acabó El Real Madrid Es campeón De la Liga Pro Vices Entró derrapando Casi casi En la final Remontando partidos Esta vez Se puso por delante Y el Barça No pudo Con el Real Madrid En este clásico Que acaba Con la victoria Y el campeonato Para el equipo De Roberto Tomás Que se ha impuesto Con el gol De Paulo Iago En el minuto 24 De la final Para Dejar Como su campeón Al FC Barcelona Que venía de ganar Dos veces consecutivas Este torneo Era uno de los favoritos Llegó